¿Qué es el sistema policial, judicial o penitenciario? ¿Qué es el sistema policial, judicial o penitenciario? Con esto quiero decir, esta triple fuga, bueno, tiene ribetes políticos que la llevan a la primera página de los diarios, pero no es algo muy distinto a lo que cotidianamente o con cierta regularidad sucede en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país. La información disponible lleva a pensar, y este es el grado de rigurosidad que podemos decir, que hubo una compra de fuga. Esto es, no hubo una evasión de los sistemas de control de un penal de máxima seguridad, sino que considerando que es un penal de máxima seguridad y considerando la información disponible de cómo se fugaron, todo indicaría que hubo una compra de fuga, algo que pasa muchas veces. Es corrupción, en este caso, en funcionarios penitenciarios que permiten la fuga de interno. Yo lo atribuyo eso al sistema, a las características que tiene institucional, que tiene hoy el sistema policial, judicial y penitenciario, que expone a los agentes a situaciones de corrupción y no tiene mecanismos de control, de sanción, de evaluación de desempeño instituidos que permitan minimizar el nivel de corrupción que hay en toda institución pública. La regla general es que la búsqueda y captura de profugos no es una tarea sencilla, y más cuando hay un sistema descompuesto, cuando hay un sistema degradado, como el que sucede en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta combinación de cosas, sobre todo cuanto más pasa el tiempo, estadísticamente va bajando la probabilidad de captura, porque el margen geográfico de movilidad que tienen después de 6, 7, 8 o 10 días es mayor al que tienen después de 12 horas. Bueno, hace todavía más difícil encontrarlo. El mensaje político para adelante es que las nuevas administraciones nacional, provincial y municipales tienen ya la obligación de presentarle a la sociedad cuál va a ser la estrategia de seguridad para los próximos 4 años. Si no lo hacen ahora, no ya al próximo semestre, no a fin de año, si no lo hacen ahora, el margen de maniobra que van a tener a fin de año para poder plantear una agenda de reformas estructurales va a ser sensiblemente menor, porque empieza a gobernar la coyuntura a los ministerios. Entonces, este es el momento, este es el límite para que nos digan a los ciudadanos esta va a ser la estrategia de seguridad a nivel nacional, esta va a ser la estrategia de seguridad a nivel de la provincia de Buenos Aires y esta va a ser la estrategia de seguridad en cada uno de los municipios.